Vine para decirte que vamos a empezar algo bueno más tú no opinas igual Una vez me dijiste con toda claridad nada bueno en la vida podrá perdurar Yo no estoy de acuerdo como ves como ves si tú eres de acero y yo de que tal vez de papel Vine para decirte debí desverar más todo nuestro pasado merece más serenidad Y tú me dijiste no tenemos fortuna que somos una vela quemándose en ambas puntas Yo no estoy de acuerdo otra vez Qué estupidez parece un juego de ajedrez Me tienes en jaque ahora date cuenta que yo daba todo Todos los tropiezos los cuento con un solo dedo Ahora solo tengo el recuerdo de lo que no pasó Amar te duele y no como el filme Obvio no como el filme Yo no estoy de acuerdo como ves como ves que ladro y no muerdo es lo que crees Acércate pues ahora date cuenta que yo daba todo Todos los tropiezos los cuento con un solo dedo Ahora solo tengo el recuerdo de lo que no pasó Ahora solo tengo el recuerdo de lo que no pasó Ahora solo tengo el recuerdo de lo que no pasó Amar te duele y no como el filme Por eso te digo que ahora date cuenta que yo daba todo Todos los tropiezos los cuento con un solo dedo Ahora no hay de otra El olvido es mi única opción Amar te duele y no como el filme Obvio no como el filme Obvio no como el filme No hay duda Nuestro tiempo fue todo Te llevo conmigo hasta el fin del mundo ¡Bravo!